En busca de combatir el rezago educativo provocado por la pandemia y acercar a la población más vulnerable, el acceso a la tecnología para ayudar a los estudiantes en su desarrollo económico, la Dirección de Educación de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey inauguró el primer espacio Aprende. Este se ubica en la Biblioteca Pública Nº 15 de la Colonia Topo Chico, donde Ana Luna Serrano, titular de la dependencia, dio a conocer que el lugar cuenta con mobiliario especial, equipo de cómputo, acervo de literatura y acceso a internet, lo que lo convierte en un área propicia para proyectos grupales, círculos de estudio y tutoriales.